Hola, hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Muchos fans de Drake Bell se están preguntando qué es lo que está pasando y es que el cantante y también actor ha estado actuando un poco extraño en sus redes sociales. ¿Quieres enterarte de todo? Aquí en Chicas Cosmo te presentamos Drake Bell o Drake Campana, la estrella de Nickelodeon, ahora canta en español. Así como lo escuchas, en lo que probablemente sea la noticia más extraña que hayamos escuchado durante toda esta semana, bueno, pues resulta que estamos aquí para informarte que la estrella de Drake y Josh, sí, es el súper popular show de Nickelodeon, bueno, en este momento está creando mucha confusión en sus fans al grado de volverse tendencia. Aparentemente el cantante ha decidido cambiar su nombre de manera oficial. Además, se mudó a México y luego de publicar en las redes sociales muchos comentarios en español durante aproximadamente un año, bueno, ahora incluso está lanzando música en este idioma. Como era de esperarse, sus fans se encuentran confundidos. Mientras que sus fans norteamericanos se preguntan si ahora Drake es mexicano, bueno, los latinos por su parte se encuentran más que emocionados con el hecho de que el cantante se haya quedado tan pero tan maravillado con este idioma y toda nuestra cultura que en este momento ya quiera ser parte de nosotros. Los fans nostálgicos de la serie de Nickelodeon inundaron Twitter después de que la cuenta oficial de Drake Bell ahora muestra el nombre totalmente cambiado como Drake Campana. Para todos aquellos que no lo sabían, Drake ha estado cantando en español ya desde hace algún tiempo. En noviembre del año pasado también tuiteó mis redes sociales, ahora solo estarán en español, no más inglés. Si bien es cierto que sus administradores en redes sociales siguen siendo Drake Bell en este momento, bueno, el nombre que al parecer más le gusta utilizar y como lo muestra en Twitter y en Instagram, pues es Drake Campana. Drake, por su parte, ha estado divirtiéndose con toda esta confusión. Y es que además de compartir algunos memes sobre cómo ha dejado atrás a los Estados Unidos, bueno, recordemos que hace algunos meses también provocó reacciones confusas cuando compartió lo que parecía ser su identificación oficial mexicana. El documento muestra su fotografía, su fecha de nacimiento correcta y su año y mes de registro es de mayo del 2019. ¿Qué estará pasando? No lo sabemos. Si bien es cierto que hasta el momento no está claro que Drake Bell haya dejado por completo sus raíces norteamericanas para volverse ahora parte de la cultura latina, lo cierto es que algunos fans están confundidos pensando que el interés que tiene Drake en México no es 100% genuino. Y es que tan solo déjame comentarte que en agosto de este año el actor fue acusado de abuso verbal y físico por parte de su exnovia, Melissa Lingafell. Según comentó el portal de Noticias People, Melissa hizo las acusaciones a través de su cuenta de TikTok, en donde simplemente aseguró que Drake era una persona agresiva que la había lastimado y ofendido en múltiples ocasiones. Drake, por su parte, trató de defenderse diciendo «Nunca abusé de mi exnovia ni hice tantas otras cosas que Melissa afirma falsamente en su video de TikTok». Independientemente del motivo por el cual aparentemente Drake haya cambiado su identidad y decidido plantar nuevas raíces en otro lugar, lo que sí está claro es que la gente en internet no cree en la noticia. Drake aún no ha hablado sobre su cambio de nombre, por lo que no está claro si lo cambió legalmente o simplemente cambió su nombre artístico para encajar con su nuevo sonido. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Drake Campana o Drake Bell? Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Pero espera, antes de despedirnos, también te hago una cordial invitación a que conozcas el canal de Tu Cosmópolis, un canal con contenido inteligente. Aquí podrás encontrar toda clase de datos curiosos, noticias de último momento y cosas tan pero tan alucinantes que simplemente no podrás creer que sean reales. Así que ya lo sabes, Tu Cosmópolis en la descripción del video te dejo el link para que vayas a verlo. Ahora sí, esto es todo. Les envío un cordial saludo y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.